un hombre que habla con los muertos y hasta lo saluda cristian casa blanca un cliente lo está denunciando y diciendo que es un estafador y tiene prueba un carro volador ya existe el carro volador en beirú una explosión en colombia ardiendo le tengo vídeo de todo eso no se muevan estas son las de cosas que quiero saber antes de irme a dormir hoy dale josecito 4 3 2 bienvenidos gracias por suscribirte a este canal gracias de corazón sigue activándote dejándome comentarios y compartiendo el contenido la número 10 antes de la 10 déjame dedicarle estas 10 cosas a la foto de nabila tapia a la foto de nabila tapia ay vigen de alta gracia de don miguelo ven a ver tuviste don miguelo echa para acá ven ven tiene que estar ya ya quítala ya 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 que tiene que estar dando ese golpe en la con la pared si vio esa foto don miguelo hoy así can can que hice que hice tan tan mira número 10 que quiero saber hay un cliente que está diciendo que cristian casa blanca es un estafador tiene prueba dijo cuánto ha jugado participó durante un mes dijo cuánto cristian cobra en only fans por suscripción cuánto se gana cristian y al final eso fue en el canal de mi pana carlos durán en el canal de youtube de carlos durán al final dice según los cálculos que tiraron que se gana mensual 31 millones de dólares y según ellos estafando gente mira hay parte de lo que está diciendo el tipo está enseñando que los enseñan resultados falsos están están mintiendo a miles de personas que los siguen y están mintiendo a todo el que entra a only fans supuestamente que dedique un estafador sigue él no te dice juega en ninguna específicamente él te da los números y independientemente si sale en la primera en la más popular o en la última en la que nadie juega él te lo dijo él entiende que el supuestamente pero el tipo está tirando datos y está diciendo vamos a ver en loterías exacto en cuál es tu lugar ejemplo a leerlo decir en qué lotería jugarla exactamente tú tienes que ir a arriesgarte jugando en varias loterías porque si hay 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 gente de alta gracia mira hay hay más hay más hay más y más y más cuando 2500 en el palet perfecto que son 100 dólares 6 mil por 49 dólares son 294 mil dólares y y falta uno como lo hayan detrás en los tres dólares eso en pesos es 31 millones 824 mil pesos al mes que él está diciendo ahí como ustedes escucharon que crista en casa blanca le dice a la gente que juega en estos números esto y no le dicen cuál el cual lotería para que la gente lo juegue en las siete loterías que hay la 8 la 10 que se yo y que de ahí para adelante durante un mes entero y gastó más de 20 mil pesos como 25 mil pesos tratando y lo que se sacaban a 100 pesos diarios con en tercera salía un número pero fatal si tú conseguiste 25 mil pesos para jugarlo durante un mes ya tú no necesitas sacarte ninguna ningún premio bárbaro pero lo cierto es que miren señores yo no sé yo no sé cómo hay gente que cree en número todavía en numerólogo y van a yo no sé cómo hay gente que creen señores o no existe eso no es real eso es cálculo matemático yo le he dicho a ustedes si yo te doy a ti tres números y te digo que lo juegue por tres días al derecho y al revés de cien número obligado de esos 15 ya van 15 número y si digo que lo juegue por en las siete loterías señores pero y si te digo juega los tres días consecutivos y te doy cinco números 5 por 5 25 ya van 25 tiene que salir alguno y si y si y si no me sale a mí al que está al lado le va a salir ya ese empieza a decir yo me saqué y tú sigues creyendo en eso de por dios yo siempre he dicho y lo dije ahorita en mi programa de radio yo admiro la gente que de cero se hace millonario y no mata a nadie no vende droga no asesina engañando gente no importa es muy obligado yo ya se deje engañar usted sabe a propósito yo llame a cristian para que para que me dijera algo sobre eso señores cristian casablanca está cobrando por entrevista oígame usted hasta donde hemos llegado y si usted no me cree si usted no me creó hace indiscreto y esa nota pero eso no existe ya maestro eso no existe yo no le doy rating a nadie yo no hago virar a nadie ya yo no hago tendencia a nadie eso cuesta demasiado sacrificio mucho tiempo trabajo muchos millones de dólares pagando publicidad a nadie le doy una entrevista a nadie hoy a nadie ni a dios tiene que es un hermano mío nada más y no tiene mire por entender la crítica que está blanca les pregunté cuánto es y mañana le traigo el dato porque me dijo llame a mi oficina ahora si ven este vídeo no me van a decir cuánto es que no ha dado entrevista por eso es que cuando uno intenta ayudarlo ven defiende te habla ahora temprano que salió eso hoy te habla ahora pero entonces después si es si uno lo está acabando ahí si ellos llaman a uno hay porque tú me estás acabando a a tú me llamas porque te estoy acabando porque dije algo malo de ti y lo bueno no a gracias y cuando te llaman por entrevista no a gracias ok mira eso fue muy largo esta número 10 no fuimos de inmediato con el número 9 señores hay un lío en colombia feo 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 tú sabes que la policía de colombia y asesinó para llamarle de alguna manera que debiera bueno le quitó la vida de no sé al abogado de 44 años javier ordoñez la madrugada del miércoles eso fue ayer tras ser agredido por uniformado de la policía en bogotá con un teiser en la vaina eléctrica que le dicen a esto mira aquí el vídeo verdad entonces mira el reperpero que hace el mago en colombia acecha en el carro que va atrás mire mire sigue derecho si bien sigo aquí si bien sigo aquí ese caro ahí se para grabar pero para allá la gente no 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 se mete con muchas cosas miren el lío que hay en colombia miren ah ahí va come otro lío ahí mire calme ese paya que se calme los policías acaban de herida un salto mire mire maravilla de la alta gracia padre santo hay más y estas gonorreas de tomo no son más que nosotros nosotros somos más que ellos y podemos gonorrea que más le va a sacar con el nivel al perro fuego mira ahí dios mío señores que en colombia en bogotá por favor colombia ya calme señores es que esta pandemia tiene la gente complicada de cualquier cosita ya tan que quieren pelear y claro no estoy hablando de este caso en particular porque hay que ver qué fue lo que pasó además estábamos como indefenso y la policía poniendo la vaina ese hombre señores la policía tiene que cogerlo más suave al paso mira mira lo que se provocó ahí en colombia yo dejo la noticia mala de primero para salir de estos rápidos mira la número 8 que quiero saber hoy esto se llama una mujer azorá y eso fue en la flor en florida hoy hoy una mujer azorá porque y hay necesidades en una bulla tan grande con un disparate esto una avioneta que avioneta no que debe avión que debe llamarse usted sabía que lo de avioneta eso no existe que eso fue inventando la función de que avioneta papá no dice avión de avión que se llaman aterrizó en una pista y hay un camión que viene de frente mira todo chacho te perdiste fue primero de abajo es ahora no se ve no no me diga que no está ahí yo sabía que yo sabía que yo sé josecito está ahí josecito yo lo puse ahí ahora tú verás lío con la gente yo no voy a dejar este vídeo entonces va así pero pongo mañana el polo polo que está ahí dale a buscar a ver si aparece la violeta no 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 vamos a perder mucho tiempo por el otro entonces por el otro para que la gente vea que no pasó nada el camión se paró a la derecha espérate que es una avioneta mira ahí no pasó nada bueno no salió de la primera parte por el camión para el edad y el camión no se hizo nada pero que hace esa avioneta en una avenida y de frente entonces la tipa se ve como que dominicana pero yo digo ay mira ay 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 número 7 que quiero saber no bien en beirú salieron de una explosión recién que hizo un reguero de lío explotó otra vaina en beirú y qué es lo que está pasando en beirú como que hay un desorden en esos países vaya desde eso fue en la ciudad libanesa eso hace un mes de que pasó la otra que es donde murieron dos más de 200 personas y ahora pasa otra explosión ahí en beirú señores vayan múdense de ahí cojan pa' ti si ustedes quieren pero salgan de ahí bueno chingas chingas va a explotar enteras en ese sitio ahí número 6 que quiero saber ay esta es foto estas son fotos así mira el apoyo ponido que hará romero ustedes recuerdan la presentadora de televisión que hará romero verdad que sufrió el accidente que de una tercera planta intentó suicidarse se tiró casada o ex esposa de 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 paulino de carlos paulino me parece que llama el pelotero el asunto que ya subió unas fotos de su recuperación que va avanzando donde tiene se muestra una pierna que está proceso de la operación más corta que la otra por el proceso de la operación pero ella dice que va recuperándose ojalá que bueno porque una muchacha con mucho talento eso le pasa a cualquiera que es una depresión una cosa los problemas están haciendo que la gente pero van 14 cirugía eh 14 que le hacen y pero qué bueno que está viva qué bueno que está viva adelante que ahora romero pa'lante carajo pa'lante que usted que usted el país te necesita como ejemplo el que no conozca la historia de ella búsquenla donde ella narra en su infancia que fue abusada y ese tipo de cosas eh número 5 que quiero saber hoy antes de dormir cuando aquí se va a ver un ejemplo como este yo lo voy a poner que no tiene audio yo se lo quité josecito josecito que no te perdono lo de los refrescos de hoy eh eh miren le voy a contar que fue lo de los refrescos este león a 200 kilómetros por hora miren suelta el guía y se pone a bailar oigan bien bailando ahí a 200 kilómetros papá tenía un dembow una vaina ahí yo lo quité eso fue en España la policía lo detuvo lo detuvo por este acto irresponsable donde puso en riesgo la seguridad de los demás la pregunta que yo me hago es cuando aquí va a pasar eso cuando aquí vamos a ver un ejemplo así ah usted está bailando y soltó el guía a 200 kilómetros venga acá preso venga preso y la prueba de delito cuál es el video que está ahí sigue leo ay que la gente quiere entonces la gente no se imagina los pequeños detalles que revelan un video que usted no se imagina porque míralo ahí y así pasa eh pequeños detalles que quedan en un video que usted cree que no pero sí mira la número 4 que quiero saber hoy antes de dormir si usted pensaba que eh eh la película de 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 Marvel donde las naves vuelan y guerra de la galaxia que usted veía naves y vehículos volando quinto elemento entonces ajá pues ya hay un vehículo que vuela en Japón miren no sé si el motolo de carro esa cuestión yo lo que sé es que a dos metros se levantó duró 4 minutos en el aire y ya los japoneses están vueltos locos porque tienen que que saca la rueda o sea él saca los motocitos y la vaina y se impulsa yo no quiero ver eso aquí volando aquí aquí si aquí no saben volar un dron todavía bien yo no quiero ver eso eso aquí conchando la 27 una gente con eso oh 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 o un carín un carín con un aparatico de esos eso no hay que lo aguante mira la número antes de la número 3 suscríbete a este canal te gusta el contenido si suscríbete es muy fácil dale a donde dice suscribirse te suscribe le da a la campanita me deja un comentario esos videos yo te lo puedo mandar yo lo tengo largo en su propia dimensión me escribe abajo y yo te lo envío de una vez yo no tengo nada que hacer nada más que responder mensajes entonces comparte el contenido si te gusta con tus amigos en tu facebook dice un botoncito dale a compartir y tú lo tiras para tu facebook y todo el mundo disfruta de lo que tú estás disfrutando también además felicitar y saludar a esa gente que suscribe además yo saludo a la gente yo tengo aquí la lista de lo que se han suscribido mira JC Estrella Música Maestro Radio Show Jennifer Flores Richard García Alfredo Montilla Pedro Prats sigo con la otra Josécillo Mabel de Lorbe Real Lío Lincheras M Manuel Antonio sigue con la otra Nelson Corniel y así voy a estar saludando a la gente que se suscribe a este canal aquí en vivo y comparte el contenido además que no se te olvide que tengo un concurso debajo de este video mira el concurso que tengo ahí regalo de vacaciones te voy a regalar un fin de semana de vacaciones tres días dos noches todo incluido en el Meliá Caribe así que los detalles para participar están debajo de este video te voy a dejar y dice regalo de vacaciones enlace y te va a llevar al departamento de comunidad de YouTube ahí tú vas a ver toda la información y haz lo que te dice ahí para que te vaya de vacaciones además Alice tiene un plan muy bonito la gente de Alice Vacation tiene un plan bonito para la gente que quiere viajar en esta semana santa porque esta locura de esta pandemia va a poder a uno loco hay que salir así que ya lo saben un regalo el 25 es el premio de este mes viernes 25 de este mes es el premio y lo voy a hacer aquí en vivo en el programa sigue los pasos que dice ahí ven aquí Josecito lo número 3 mira mira voy a decir lo de los refrescos tuyos que tú la asociación de ladrones de la república dominicana han suspendido a dos ladrones bueno a tres porque habían dos en un motor y otro solo por no saber atrascar y por no saber robar mire usted mire usted ese es el número 3 aquí viene la señora con los dos muchachos el ladrón viene atrás en un motor le trata de arrebatar y la doña se le manda y se le fue acecha 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 mira mira intenta arrebatarle la cartera y la doña se metió para una casa mira usted vio ese mire este otro mire este otro vienen de frente la muchacha que va caminando por la cera observen a la flaca una petit seca que vaya de mano izquierda a esa que va ahí con la vaina roja y los tipos se devuelven allá atrás uy ey ey ven acá flaca wey miralo allá y por qué está ahí flaca wey ese ella se mandó si entonces el video está como raro eso está muy lejos para eso no se ve tú sabes poner los videos aquí mira entonces que esos ladrones como que son novatos porque a dos mujeres ay dios mío se le escaparon dos mujeres oye está mal lo que yo estoy diciendo ¿verdad? pero que que vamos a hacer que vamos a hacer que pero esos son dos ladrones novatos lo tienen de castigo por haber fallado en eso la asociación miren miren ustedes están ustedes están novatos los mandamos a hacer su primer trabajo y fallaron vamos a seguir cogiendo práctica monta talleres atrás para que tú vas como entonces yo se monta de dos en dos porque el que va atrás va cogiendo el que va manejando va cogiendo la práctica del que va atrás es así ay vigen de la alta gracia estamos en República Dominicana ¿qué vamos a hacer? a los locos si bien mejor acuerdes pero qué bueno que no le pasó nada se metieron rápidamente fueron una puerta abierta haga eso ustedes también o sea lo vayan a tragar todas esas metas para la primera puerta y créanme que no le va a pasar nada número dos esto me parece que fue en Colombia porque por el acento colombiano de los individuos que aparecen aquí que hablan con los muertos este señor que cuida este negocio el seguridad el guachimán habla con un muerto habla con un muerto y lo saluda así que este reportaje salió en primer impacto póngalo ahí y después las cámaras de seguridad muestran al vigilante hablando solo incluso muchos pensaron que tenía sus manos libres y hablaba por celular sigue con el otro tras unos segundos levanta el puño como muchos se saludan y se despiden en tiempos de coronavirus se acomoda la mascarilla y sigue conversando y aquí el coordinador se percata que nuestro guarda de seguridad ser jefe estaba dialogando con alguna persona y le pregunta con quien está dialogando cuando mírenlo aquí este es el que habla con los muertos el chavo era el sobrenombre de Joaquín Antonio Rueda de 28 años de edad y pocos sabían que había muerto hacia unas horas por un cáncer de estómago este sí este hay que hablar con los muertos este no se ve muchacho pon el otro no sabía que estaba hablando con los muertos si mis compañeros en cámara de monitoreo ellos no me informan que estoy hablando solo quedó literalmente en puso la piel como un cuero de gallina y sentí nervios entonces me fui prendí las luces para hacer revistas llamé al resto de compañeros que estaban en los otros pisos de abajo y les comenté ay gente de alta gracia señora uno no sabe en que cree pero yo creo yo 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 que esos días de hambre que tiene el amigo ahí spikeyau con medio de una pandemia no es para ver muertos no es para ver una película de zombies pasándole por adelante así es y le hizo así al muerto y después le dicen señor aquí un te saludó a fulano fulano tiene no cuantas horas que murió que hay que creer en vaina señores señores eso es más fácil de creer que sale más fácil sale un muerto que los números de Cristian Casablanca mira felicitar a Raquel Peña la vicepresidenta que estuvo de cumpleaños hoy vicepresidenta felicidades ay que bueno el mejor regalo de cumpleaños es ese premio de ser vicepresidenta de una nación mira como la gente te eligió felicidades Margarita por cierto declaró que tiene 51 millones en su oiga 51 millones que poseen bienes en un valor estimado esa cantidad Margarita diga que tiene oye un apartamento valorado en 7 en 7 millones otro en 15 millones una casa en 20 millones 5 cuentas de ahorro con un acumulado de 3 millones Margarita Margarita Margo Margo yo quiero ahora ver los bienes de Leonel para ver cuál le toca más cuando hagan así a ver quién sale ganando quién le va a dar a quién Leonel se le ve que no tiene muchas cosas porque Leonel es medio pendejón le robaban en los ojos de mi cuenta de edad mira la número uno que quiero saber hoy antes de dormir hoy no hay ñapa de maldad hoy no hay ñapa ni maldad lo tengo muy mal acostumbrado que lo que hacen es que se van al último chin para ver la ñapa no si tú quieres ver este último si no no mire en una fiesta de funeral aquí van a enterrar a un muerto señores ya ya los muertos ni cargarlos tranquilos señores si usted lleva un muerto ahí llévese muertos tranquilos ellos van bailando y lo grande que mire usted lo que pasó que en el mismo hoyo donde iban antes de ser muertos tuvieron que enterrar unos 2 o 3 o 4 ahí después de lo que pasa ellos van y que wey 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 el trencito wey el trencito wey el trencito wey 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 el trencito wey el trencito wey llévatelos nos encontramos mañana estas fueron las 10 cosas que quiero saber hoy sigue ahí que te pedí dos refrescos Coca-Cola y me traíte dos peces ahorita no se no i no 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 así se Gracias por ver el video.